hola hola qué tal amigas y amigos estamos nueva vez por acá y súper súper contentos de que podemos otra vez subir nuevo contenido y en esta ocasión traigo una receta sumamente fácil y deliciosa esta receta es sumamente sencilla no lleva cantidad específica de ingredientes usted lo hará a su gusto todo esto en la olla o sartén de su preferencia lo pone a fuego medio o fuego lento para que se cuezan los vegetales y se pongan así como un poquito mareaditos y una vez que ya nuestros vegetales están listos vamos a reservar una parte para la siguiente receta para la siguiente receta Y rapidito probamos porque vamos a la siguiente receta Está delicioso señores Y para nuestra próxima receta vamos a hacer vegetales salteados con mollejitas de pollo Si hay una parte del pollo que a mi me gusta señores es esta Me encantan las mollejitas Y a ver cuéntanos si a ti también te gustan y como le llaman en tu país Estas ya están previamente limpias y lavadas Y las puse a marinar en vinagre También lo pueden hacer con limón, sal y orégano molido Y después de una o dos horas llevamos al fuego y condimentamos al gusto Yo utilicé ajo en polvo, puerro picado Y también le puse una cucharada de una maravilla Que se la voy a mostrar en breve Si conoces lo que es o lo usas en tu país Cuéntanos acá en los comentarios como le llaman Mírenlo acá Créanme que esto saca de muchísimos apuros Esto usted lo cocina al término que prefiera A mi no me gustan muy duras ni muy blandas Pero ya en este punto para mi ya estarían perfectas Solo resta que el jugo que la misma carne ha producido Se seque, le ponemos un poquito de aceite Y queden más o menos como medio fritas Y servimos En este punto ya usted puede retirar las mollejitas Y puede hacer algún tipo de escabeche o salsa Acá mismo en la olla Y queda con un sabor riquísimo Pero yo paso esta vez Porque voy a disfrutar de estas delicias Que acabamos de hacer Dígame que esto no se ve súper apetitoso Y llegó el momento que más me encanta La hora de probar Uy, delicioso Síganme para más contenido Bye, bye Bye, bye